¡Suscríbete al canal! 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 Muy chido, la verdad muy chido, estuvo precioso, la verdad a ti me gustó. No está en el ayer, todo no creerá, ya no es, deja de pensar cada una vez, que no interés. Es que sé donde estés, la locura, donde te vi muchas veces, la vida siga tanto, y no es, deja de pensar. Es que sé donde estés, lo desenreda todo lo que esté al revés, porque el destino solo escucha más. A ver, mamá, ayúdame con eso. A ver, mamá, ayúdame con eso. A ver, mamá, ayúdame con eso.